El señor alcalde municipal y su corporación, que me invitan representantes de la belleza pachunera, único que nos ocupan. Tengan nada en uno de ustedes, muy buena noche. No me queda más que darles una cordial bienvenida, que disfruten la fiesta y que disfrutemos de cada una de las actividades preparadas para cada pachunera. Que Dios nuestro señor y nuestro patrón nos acompañen, nos bendiga. Gracias.